Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contra Cultura. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Cuando hoy día ya en el momento de la grabación de este video, como pasa el tiempo, es martes 11 de octubre. Y estoy con un invitado especial porque anuncié este programa hace un par de horas atrás. Y sé que mucha gente lo está esperando. Gente que es aquí, asidua del canal. Y conocen a mi amigo Roberto García que nos ha acompañado durante muchísimas jornadas aquí en el canal. Él es psicólogo como muchos de ustedes saben. Y tuvo una participación hasta hace poco. Él ha estado algunas veces en Ucrania. Y le tocó salir de Ucrania huyendo prácticamente con todo lo último que sucedió allá. Nos relató su experiencia. La verdad es que lo pasó bastante mal. No es para menos. Después de todo lo que vivió fue prácticamente traumático para él. Y bueno, Roberto nos ha ayudado a entender muchos fenómenos. Desde el punto de vista psicológico de muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día. Cosas que no se hablan. Que muchos profesionales saben perfectamente lo que está pasando. Pero tienen miedo. Prefieren callar. Y no es el caso de Roberto García. Nuestro amigo que está aquí. Que yo sé que lo quieren mucho. Aquí en el programa. Mucha gente lo ayudó también en su momento. Cuando estaba tratando de salir de Ucrania. Logró finalmente llegar a Chile. Y está una vez más aquí en Contra Cultura. Bienvenido Roberto amigo. Qué gusto tenerte de nuevo aquí. El gusto es mío querido amigo. Muchas gracias por la invitación. Y saludos y cariños a todos los amigos que nos acompañaron. Por lo menos a mí en esos momentos tan oscuros. Y ahora que se vuelven a lamentablemente encender las brasas de la guerra. Entrando al tiro digamos en materia. Dado los desequilibrios de los malvados. Que están obviamente calentando la olla todo lo posible. Y yo sé que mis amigos acá nos acompañaron. Y les agradezco mucho. Por su... El cariño intermediado por nuestro querido amigo Carlos de Contra Cultura. Un gusto amigo. Vamos a... El gusto es mío. Y por supuesto la gente siempre espera este programa. Vámonos con las últimas noticias. Porque... ¿Qué has sabido de Kiev? De lo que ha pasado en Kiev. Hubo este bombardeo por parte de Rusia. Por lo que se informa hasta ahora. Y tú tienes familiares ahí. No puedo partir el programa sin preguntarte. ¿Qué has sabido de la situación actual en Kiev? ¿Cómo está tu gente por allá? ¿Qué has sabido? Bueno, es una situación horrible. Muy precaria. Como tú sabes, yo trato de no comentar tanto de esto. Por el hecho de que mis sentimientos están, por supuesto, involucrados con todo esto. Ahí está mi suegra, mi suegro. Y otros familiares y amigos que yo quiero mucho. Y la gente está, obviamente, aterrorizada. Pero al mismo tiempo con esa valentía tan propia del pueblo eslavo. Especialmente de los cosacos, no de los ucranianos. Y, bueno, se vive la cuestión con mucho dolor. Los principales centros de inversión, así como la infraestructura crítica en diversas ciudades. Creo que el ataque fue en 11 ciudades o 12. Fue completamente destrozado. El agua potable fue destruida, todo lo que se pudo. Todo esto, según lo que dice, por supuesto, Vladimir Putin, de la mano del ataque al puente de Crimea que ellos hicieron después de haberse tomado Crimea. En el estrecho de Koch. Y, bueno, el golpe fue certero. Pero esto ya parece el cuento de Pedrito y el Lobo, mi querido amigo. Porque, como tú sabes, Putin, independientemente de que no es un santo ni un salvador. Lo que sí ha hecho todo el tiempo de forma disciplinada es poner sus famosas líneas rojas. Y lo único que hace, desde mi opinión muy personal, la OTAN con el señor Biden. Es, por supuesto, cruzar esas líneas rojas constantemente. Y, como bien dijo él por ahí cuando se le salió el lapso freudiano, vamos a luchar esta guerra hasta el último ucraniano, dijo. Así que, lamentablemente, la gente estaba en el metro, muerta de miedo. Pero, al mismo tiempo, con esperanza de que son unidos y se ayudan entre ellos mismos. Gracias a Dios, los metros, alguien que haya ido a Ucrania lo sabe perfectamente bien, en especial en Kiev. Son extremadamente profundos porque fueron construidos precisamente para hacer refugios antibombas. Exacto, hay un metro que toma más de 10 minutos bajar la escalera completa, con eso lo digo todo. Y son muy profundos y, gracias a Dios, ahí hay todo tipo de profesionales, profesoras, parvularios, psicólogos, que están ayudando que los niños, en el fondo, no se tomen este trago amargo de forma tan terrible como es, digamos, minimizar un poco eso. Están todos muy asustados. Hay un éxodo, por supuesto, y eso hizo que se acabara el combustible, porque todos se quieren dejar la capital. Yo tengo amigos que yo todo el tiempo les decía, porque ellos, como tienen una cosa muy estoica y resiliente con el asunto de la guerra, vivían su vida normal a pesar de que estaban bombardeando la ciudad al lado, sobre todo en Kiev, donde tengo más amigos. Y la verdad, las cosas es que ahora ya están todos pensando seriamente en salir del país, porque fueron atacados los servicios básicos, como el agua potable, la electricidad, el internet, y lamentablemente también la calefacción. Y eso es gravísimo para la fecha en la que estamos, porque ya el frío, como ustedes saben, es realmente frío. O sea, no es una helada, digamos. Son muchos, muchos decenas de grados bajo cero, pudiendo ser de repente hasta 30, por ahí. Entonces, está crítica de la situación. No tiene mucha pinta de mejorar, porque ahora están sus costados, ya están cambiando un poco de mentalidad los ucranianos, porque los polacos dijeron que estaban dispuestos a recibir armamento de ojivas nucleares americanas. Y eso hace que, por supuesto, siga aumentando la temperatura y que Putin, por supuesto, siga cruzando más líneas de la que ya terriblemente cruzó ahora. Que él mismo dijo en su declaración, junto con el nuevo encargado que está de la operación que él le llama militar en Kiev, que es un sanguinario, aunque es mi opinión personal, que es súper crudo, se caracteriza desconocido dentro del mundo militar por lo crudo que es y lo frío mentalmente, que dijeron que este era solo el inicio de las represalias que iban a tener si seguían avanzando con ataques hacia Rusia o a Donbass o Lugansk y Donetsk. Así que es grave la situación. Así es, bueno, y no hay ningún intento tampoco de conseguir la paz, ¿cierto? Que es lo más complicado. No hay negociaciones que muestren algún tipo de solución en el horizonte. Completamente contrario a lo que hemos visto en años anteriores cuando han sucedido este tipo de cosas, como podemos poner bien como ejemplo a lo mejor la crisis de los misiles de Cuba, donde se estuvo dispuesto a negociar. Y era otro tipo, era otro tiempo, eran otro tipo de políticos, eran otro tipo de personalidades, ¿cierto? Existía también la diplomacia, había más escuelas. Hoy día estamos viendo que hace mucho tiempo ya vienen desesperados por hacer esta guerra. Y esto se veía ya desde la época, si ustedes recordarán de cuando Hillary Clinton estaba en campaña ya, se veía esta tensión con Rusia. Yo siempre pensé, yo dije, bueno, si sale Hillary vamos a tener, ya vamos a estar en un conflicto nuclear muy rápido, porque se veía que era la agenda, ¿cierto? Y empezó también esta retórica en Estados Unidos de culpar a Rusia de prácticamente todo. Y bueno, hoy día tienes Rusia preparándose literalmente para una guerra santa. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver una carta, un artículo del señor Dugin, que me imagino que lo conoces muy bien. Recientemente le asesinaron a su hija. Y realmente es muy preocupante lo que él escribe en ese artículo, porque da cuenta de que Rusia prácticamente se va a embarcar en una cruzada para liberar al mundo, ¿cierto? Para defender los valores cristianos, los valores de la familia que ha abandonado Occidente y se va a lanzar en esta guerra santa a luchar contra estos poderes globalistas. Pero ¿sabes, amigo mío, con quién lo va a hacer? Con, bueno, con China, ¿cierto? Un país muy respetuoso del cristianismo, de los derechos humanos, con Nicaragua, habla de sus socios, ¿cierto? En Latinoamérica, con Cuba, con Venezuela, que también se caracterizan por ser un país con mucho respeto por el cristianismo, ¿cierto? Y por altos valores morales y espirituales. Esto es una locura lo que estamos viendo. Y siempre hemos dicho aquí en este canal de que gane quien gane aquí. Ningún bando es un santo aquí. Nadie está liberando. Imagínate las declaraciones de Dugin, que es realmente preocupante porque llama a ser una guerra santa, llama a ser este nuevo bloque y para liberar al mundo de este poder siniestro globalista. Imagínate, vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar con qué? Es impresionante esta hipocresía en la que estamos viviendo. Sí, tuve la oportunidad de ver esas declaraciones. Recuerdo que Putin, posterior a ellas, dijo que el Occidente estaba llevando a cabo una negación absoluta del hombre, en sus palabras, y que era un pisoteo de la religión y de los valores tradicionales, y que la supresión de la libertad estaba escribiendo rasgos de una religión al revés de un evidente satanismo. Lo dijo literal Putin. Ahora, ¿quién es uno para opinar? Pero cuando hay inconsistencias, obviamente que lo que mencionas de China es una cosa evidente, que hasta un miope lo podría ver. Sin embargo, claro, el equilibrio poderoso que hay de todos contra todos hace que, a veces, me imagino que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, a pesar de que no compartan en nada el ADN de cómo administran su propio rancho, digamos. Sin embargo, claro, ni hablar con eso. Ahora, claro, como decían algunos expertos, como Alfredo Jalife, que yo siempre lo sigo un poco, decía que mientras más presionara OTAN con Estados Unidos a Rusia, más iban a ser que se casaran en un matrimonio incondicional con China. Y eso finalmente lo dijo, imagínate, hace como 10 años. Después lo volvió a repetir como 5 años después y ahora ya dice, bueno, y ya está hecho lo hecho. Así está nomás la situación. Claro que sí. Bueno, esa es una de las versiones de la historia oficial, ¿cierto? Donde obviamente va Kissinger a negociar prácticamente con Mao para evitar que se aliara Rusia con China, esa alianza de Rusia con China y es por eso que Estados Unidos apoya de alguna manera a Mao. Pero repito, esa es la historia oficial. Yo no creo que sea así. Yo creo que a propósito los engordaron porque hoy día tienes algo muy curioso y vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar también de la hipocresía que estamos viendo, pero también como nos estamos cortando la garganta solo, ¿cierto? Porque ¿qué sentido tiene de querer evitar una guerra, una supuesta guerra con China? Se supone que Estados Unidos se prepara como bando, ¿cierto? para repeler ataques o para tener una posición ofensiva o disuasiva, pero estamos viendo que se están cortando la garganta con estas políticas LGTB, con querer subir mujeres embarazadas arriba de los aviones. ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando aquí en este canal de que se estaban preparando para la guerra? Tanto China como Rusia. China está cambiando, está haciendo una transición desde un estado de un estado económico normal hacia un estado económico de guerra. Nosotros hicimos un programa también donde se hablaba de las revelaciones que había habido con un audio, el audio ultra secreto que se filtró desde el partido, desde funcionarios del Partido Comunista Chino y daban cuenta de cómo se estaban preparando buques Rolón-Rolof, ¿cierto? Estos buques que tienen la capacidad de transportar vehículos y se estaban preparando para transportar tanques y otras unidades móviles, ¿cierto? Terrestres. Entonces, todo esto ya está sucediendo y como dices tú, esto es permitirle a China aún aliarse mucho más y estrechar sus lazos con Rusia. Todo lo contrario de lo que podría pretender cualquier persona sensata, ¿cierto? Aquí no hay sensatez, no hay nada por el estilo. Exacto. Al final tú te das cuenta, mi querido amigo, que lo único que quieren o lo único que muestran por sus frutos, que es el tema que más vamos a tratar hoy en la hipocresía y todo esto, que al final los frutos son los que muestran más que las palabras que el ser humano siempre ha tenido una tendencia a creer demasiado en las narrativas y todos los psicólogos que trabajamos más de ya ciertos años en procesos masivos de selección, psicodiagnóstico, psiquiatría, sabemos que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pretérita y no las palabras y también la conducta presente. Entonces los frutos al final son los hechos, las conductas, las cosas que realmente se hacen y los hechos que realmente suceden más que las palabras lindas, altisonantes, de salvación y de altisonancia. En esto, imagínate qué ridículo que dicen que quieren vencer a Rusia y lo único que están haciendo es que poco más lo están amalgamando con China y con Irak también, Irán, perdón, y eso al final ha sido, bueno, lo que hablábamos una vez porque están convirtiendo a los pobres ucranianos en un polvorín, los están desintegrando a pito de que ellos en el fondo echen a andar el complejo militar industrial. Es una cosa realmente que hay que estar muy enfermo del espíritu para no darse cuenta que es así y también hay que estar más aún enfermo del espíritu para llevar a cabo algo que en nombre de la democracia implica la muerte y la pérdida total de ciudades, de hogares, de familias, muertes. Realmente, si eso es justicia, si eso es democracia, si eso es libertad, por favor, no me la den más. Impresionante las declaraciones. Además, claro, como dices tú, y tener en cuenta esto porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero recuérdale a la gente las últimas declaraciones de Zelensky, ¿cierto? Cuando pide atacar directamente a Rusia, desatar el Armagedón, es impresionante. Esto es impresionante. O sea, el nivel de, ¿de qué podemos hablar aquí? De hipocresía, irresponsabilidad, deseos suicidas. ¿Qué es lo que está pasando con estos líderes? Vamos a decir líderes, entre comillas, porque los líderes tienen ideas propias, ¿cierto? Son capaces de construir una personalidad y hacerse fuertes con esto. Pero aquí estamos hablando gente que va repitiendo la misma narrativa que otros que van poniendo las banderitas en Facebook, ¿cierto? Las banderitas de este, porque eso no se trataba de apoyar al pueblo ucraniano, las banderitas, ¿cierto? Se trataba de apoyar al régimen de Zelensky, abiertamente. Esa era la narrativa que había en Occidente. ¿Qué está pasando aquí, amigo mío? Sí. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se explica? Porque ahí te quiero llevar. ¿Cómo se explica que estos líderes estén, entre comillas, haciéndole esto a su propio pueblo, a su propia gente? Bueno, lo que siempre hemos destacado mucho es que siempre va a haber excepciones, por supuesto, y uno no puede meter a todos en el mismo saco, salvo que hayan evidencias para hacerlo. Y en este caso se ve lo mismo que hablábamos antes, o sea, una serie de conductas que están completamente contrarias a los valores que dice transmitir una persona. En este caso, Zelensky dice una serie de consignas o superpatriotas de que el pueblo ucraniano y qué sé yo, y cada vez está más demolido ese pobre país, cada vez han muerto más vidas, y la vida, como tú sabes, mi querido amigo, todas las personas cristianas las respetamos porque es un regalo, un tesoro, la creación es sagrada y esas vidas no se van a recuperar, aunque tú hagas que nazcan más niños, digamos, mejorando la natalidad. El que perdió la vida la perdió. Entonces al final, qué lindo hablar de esos conceptos tan altisonantes, tan bonitos, anti esto, anti lo otro, pro esto y pro lo otro, pero los frutos son los que determinan las cosas. ¿Y cuál es el fruto? Mira lo que está sucediendo. O sea, realmente es todo abominable, todo aberrante, y creo que en el fondo las personas que ya hemos hablado muchas veces que tienen ciertas características psicológicas determinadas como ciertos trastornos de personalidad, ciertos cuadros psiquiátricos, ciertos perfiles determinados son los que son capaces de decir yo voy a ser A pero que lo que sucede es Z, digamos, ni siquiera podemos hablar de B, C, D, E porque él dice voy a ser A y sucede lo opuesto. Estoy cuidándolos y todos mueren. Soy patriota y en realidad estaba demoliendo el país sacrificando la vida de millones y millones de personas. Entonces, ¿qué podemos decir? Excepto que recalcar lo que siempre hemos dicho, que los frutos son los que determinan más que la narrativa, las palabras, los lindos discursos de estas personas que por norma y por teoría todos los psicólogos que hemos trabajado en el área sabemos que el arma por antonomasia que tienen las personas enfermas así del alma y de la mente es la verborrea, la loborrea, la capacidad de cautivar a las víctimas para engañarlas diciéndoles cosas, endulzándoles el oído pero al mismo tiempo con la otra mano destrozando sus vidas. Yo creo que estamos frente a eso. Es impresionante. Bueno, hay mucha gente que por supuesto, por eso te hacía esa pregunta porque hay mucha gente que nos explica esto. Nos explica, dice, pero cómo nos vamos a estar cortando la garganta solos, cómo el otro bando se prepara para la guerra y nosotros metemos la educación en la doctrina militar con cosas tipo LGTB, cosas que nos debilitan cuando en China las tienen prohibidas. Tienen prohibido mucho más allá de eso, incluso el tema de que se vean un poco femeninos los hombres o la feminización de los hombres dentro de estos modelos de rol, ciertos rostros anclas de las cadenas de televisión, en la radio. Todo eso está siendo perseguido por este régimen. Moscú es bastante parecido. Hay testosterona en Rusia, eso no cabe ninguna duda y en Occidente no, en Occidente cada día menos y eso que esta gente de la OTAN y todos que muchos de ellos están abrazando toda esta ideología, se están literalmente haciendo lo que hemos dicho muchas veces, cortando la garganta. ¿Cómo se explica este...? Porque, a ver, hemos visto una serie de políticos que lloran ahogados dentro de... pero con mucha valentía, son la voz del futuro, creo yo, y de alguna manera están exponiendo esta agenda globalista dentro de sus congresos. Son pocos, son una minoría, cuando hablan muchos se arrancan porque no soportan verse expuestos, ¿cierto? Y destapar lo que realmente... que destapen lo que realmente está ocurriendo y para quién están trabajando estas personas, que ya es un secreto a voces. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Qué pasa con esta hipocresía dentro de los políticos? ¿Qué es lo que nos están mostrando estos valientes parlamentarios que hay en diferentes países del mundo? En el caso de Chile, por ejemplo, lo que ha pasado con Gonzalo de la Carrera, que es algo que hay que destacar, que ha expuesto justamente a sus compañeros de cámara y se ha quedado, ha pagado el precio de alguna manera de quedarse un poco solo por esto. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahí? Bueno, lo que hemos estado aprendiendo, creo todos los seres humanos ahora últimos, es que los antivalores versus los valores o las virtudes versus las antivirtudes, no son solamente conceptos lindos que están escritos en una serie de libros espirituales, sino que son el camino para que los seres humanos, tanto a nivel individual, familiar, ciudadano, colectivo, crezcan vigorosamente, que puedan ser personas de bien saludables, que vienen a cumplir su propósito en el mundo y que por ende no necesiten que les regalen pescado, sino que prefieran siempre una caña de pescar para poder caminar con sus propias piernas, levantarse con sus propias piernas y valerse por sí mismos, porque tú y yo hemos hablado muchas veces que no hay nada que llene más el espíritu que un ser humano que logra consolidar su propósito en el mundo propio, ímpetu, independiente de las dificultades. Verso están los antivalores, como tú decías, estas cosas de luchar contra la testosterona, de luchar contra los rasgos propios de cada género, dígase de paso y solo dos, porque en el fondo las virtudes también al mismo tiempo traen un antivirus, digámoslo así, ¿no es cierto? Traen una fortaleza interna que hace que tú seas inmune o que tengas una suerte de Norton Antivirus anti... Un McAfee. Decadencia. Un McAfee, un Norton, para no hacerle propaganda a nadie en especial. Entonces, este antivirus básicamente lo que hace es que aleja al ser humano de las abominaciones, de las aberraciones que más logran al humano per se y tanto individual como colectivamente. Entonces, por eso se promueven tanto a nivel sobre todo los políticos estos antivalores, estas decadencias morales, espirituales, estas decadencias ideológicas, porque precisamente en esa debilidad, en esa minimización del ser humano por alojar estos antivalores, estas mentiras, es que tú lo puedes controlar, lo puedes dominar, lo puedes engañar y sobre todo lo puedes reducir a su mínima expresión, a tenerlo debilitado tanto a nivel mental, tanto a nivel cognitivo, viendo el detalle espiritual, emocional, tanto a nivel laboral, a nivel económico. Si tú tienes a alguien minimizado, siempre va a hacer lo que tú quieras. Es como esta película de Orwell, la obra escrita de George Orwell, que habla precisamente de esto. Entonces, básicamente, lo que pasan a ser estas personas que son agredidas por todo el aquelarre aquí en especial de Chile, que es Gonzalo de la Carrera, que el aquelarre completo de bruja y brujo se le han tirado encima precisamente porque él representa un riesgo, porque el faro de la verdad, o sea, el volverse consciente de lo que realmente sucede, hace que la gente tome nociones y que se despierte de este sueño, de este letargo, de esta manipulación, de este hackeo espiritual que están haciendo todos estos parlamentarios levantando antivalores de todo tipo, cuáles podamos ver reflejados perfecto en la Constitución que afortunadamente evadimos, que fue una bala que nos sacamos de encima, pero ahora viene una metralleta entonces creo que en el fondo son atacados precisamente este tipo de personajes que han descubierto estas verdades que las transmiten para que la gente tome conciencia porque el faro de la verdad, el faro de la conciencia debe ser perseguido porque ese tipo de vectores, ese tipo de personas puede generar un derrumbe de la mentira con la que tienen dormida toda la gente, entonces hay que perseguirlos y por eso fíjate conectándolo con lo de Zelensky y tantos otros líderes se levantan estos salvadores del mundo que representan puros antivalores mentirosos porque precisamente si tú colocas esos antihéroes para que la gente los idealice se van a popularizar por supuesto las decadencias de la virtud que ellos con sus frutos muestran, entonces creo que lo que pasa con Gonzalo en la carrera es eso, no creo que el tipo sea nada más allá que una persona que transmite las cosas aberrantes que ha visto en ese aquelarre que se llama la política chilena y como ellos se están viendo descubiertos en sus tinieblas qué es lo que hacen con las garras debajo de la mesa mientras le mienten a la gente por arriba de la mesa con cosas bonitas y que va a haber dignidad, mira la dignidad que tenemos en Chile qué dignidad más especial la que estamos viviendo con una pobreza cercana a la de Chica vamos a tener en términos de crecimiento delincuencia desatada por todas partes más violaciones que nunca más violencia que nunca contra hombres y mujeres a dónde está todo lo a dónde está el clama-jama por favor a dónde está la tierra prometida que el socialismo siempre ofrece siempre promueven una cosa con la boca como dijimos antes y con los frutos con sus conductas y los resultados de esas conductas oscuras lo que logran es lo contrario de lo que vendían y claro tienen a la gente embobada con lindas palabras yo siempre voy a preferir a alguien que me diga aunque sea crudo la verdad como dice Gonzalo de la carrera aunque me duela aunque me produzcan negaciones o resistencias internas porque la verdad aunque duele nos saca de la adicción a la mentira a ser proclive a estarse comiendo un paquete de mentiras para dormir con una sonrisa yo prefiero dormir mal dos días y enterarme qué es lo que tengo que hacer el tercero para poderme levantar con más fuerza y luchar activamente contra el mal en vez de dormir pensando que me van a venir a dejar la felicidad a la puerta de mi casa por votar por en este caso el señor Merluso digamos para no decir el nombre real entonces yo creo que por eso le temen tanto a estos paladines que lo que logran ellos en resumen cerrando la idea es inspirar a la gente que está dormida a buscar la verdad y a darse cuenta de que están siendo engañados y ellos como la única arma que tienen es la hipocresía y el engaño la hipocresía y el engaño parecen grandes y fuertes pero cuando llega la verdad tiemblan porque saben que es como tirar un litro de alcohol en una bacteria desaparecen de inmediato la luz solar es el mejor desinfectante exacto es increíble de hecho podríamos hablar que lógicamente incluso las matemáticas avalan la postura de estas personas ¿por qué? porque el mundo está en una crisis total y la gente en general en una gran mayoría cada día es más apolítica ya no cree en la política y el reflejo de la clase gobernante aparte de ser tremendamente impopular tiene sumido al mundo las condiciones actuales en que estamos ahora ¿quién más es responsable? aparte de los ciudadanos también con su ignorancia y por supuesto ser cómplices de esto porque durante ¿cuánto tiempo se votó por estas personas pensando creyendo en su discurso de que nos iban a traer un mundo el clama-jama como decías tú y eso nunca pasó entonces matemáticamente es lógico pensar de que estas personas que se están oponiendo a este discurso generalizado globalista tengan la razón ¿por qué no? ¿cierto? Exactamente yo creo resumiendo lo que tú dices querido amigo que al final la gente tiene que cambiar el paradigma del que habla más bonito al que da mejores resultados tiene más dominio técnico y finalmente es más transparente fíjate que yo cuando estudiaba siempre cuando tuve la fortuna gracias a Dios santo que tuve profesores de la vieja escuela decían siempre prefiere estamos hablando de mis tiempos de estudiante de psicología siempre prefiere a alguien que te hable crudo y saltado a alguien que te habla muy bonito porque lo que luce perfecto generalmente guarda podreumbre debajo entonces hay que cambiar el paradigma del que me diga las mentiras que me hagan florecer poco más mis esperanzas idílicas al que sea capaz de decir las verdades de frente que le duela el que le duela y que caiga el que caiga la verdad es así esa es la naturaleza de la verdad que como bien tú dices es un desinfectante que al ser luminoso por supuesto elimina la mentira y ellos es gente que tienen distintas características pero todas malignas para mí en distintos niveles y en distintas clasificaciones del mal tendríamos que hacer una clase de psiquiatría entera para poder hablar de esto sin embargo lo que veamos para resumir cuáles son los factores comunes que tienen tú le viste en el clavo hablar de hipocresía de mentira de falsedad y tienen un nivel de basural debajo de la alfombra tan grande que cualquier persona que atente con levantar aunque sea una esquinita de esa alfombra de basura inmediatamente le aplican el régimen de la cultura de la cancelación porque es extremadamente peligroso que alguien se ponga a levantar que alguien se ponga y ahí me refiero con levantar esta alfombrita para aterrizarlo a alguien que se haría hablar de las agendas globalistas de ciertas instituciones como el foro económico mundial la agenda 20, 30 no sé yo todo lo que ya hemos hablado hasta el cansancio tú has explicado con tremendo detalle en todos tus programas entonces cualquier persona y por eso nunca se les deja subir y cuál es el error que a veces cometen estas personas que a veces suben personas que estuvieron en una posición más media más comedida como se dice ¿no es cierto? más relajada más laxa y de repente cuando entran al mundo político como el caso de Gonzalo que es muy bueno el que tú citas se da cuenta que hay un nivel de podreumbre tan grave porque él viene del mundo en el tercer día recordemos y de las comunicaciones que dice no, es que esto no lo puedo soportar por valores o sea por último por supervivencia propia no puedo callarme tengo que decir la verdad y como bien tú dices estas otras personas llevan tanto tiempo enmarañándose ¿no es cierto? fagocitando las instituciones y bien dijiste de las matemáticas están totalmente infiltrados en las ciencias que tienen manipuladas hasta las matemáticas ahí metiéndoles teoremas falsos y utilizándolas de forma arbitraria para mentir que ya tiene que haber alguien que explique que el pasto es verde y que el cielo es celeste que las mujeres son mujeres y que los hombres son hombres y es atacado como si él hubiera dicho que tiremos una bomba atómica prácticamente en el planeta o sea es una cosa completamente ridícula y lo que te muestra eso es que ellos también son dueños del sueño húmedo de Gramsci ¿qué quiere decir eso? que ya son dueños de la cultura tan nivel que ellos eligen ponerle a Carlos de Contra Cultura la etiqueta de mala gente y a Roberto García psicólogo la etiqueta de no sé de conspiranoico y a que se yo a Johannes Kaiser le ponen la de cualquiera que se les dé la gana o sea están tan adueñados de la cúpula de la elite socio de la cultura digamos que ellos eligen a quién le ponen la etiqueta y por ingeniería social hacen que la gente repita una especie de mantra por ejemplo Carlos de Contra Cultura es mala persona Roberto del psicólogo tanto es no sé qué cosa tal otra persona es esto es como una hipnosis colectiva y ellos ¿por qué tienen miedo de personajes como tú como Gonzalo La Carrera o quien sea? porque ellos atentan de despertar de esa hipnosis a la gente y por eso le tienen terror a las personas como él y lo más rápido que pueden hacer para sacar ese miedo es destrozarlos lo más rápido posible y que ellos puedan hablar lo menos posible antes de que los desacrediten y por eso imagínate que a él en las redes sociales le han insultado hasta la muerte lamentable que tuvo una de sus hijas y le han dicho cosas que no te las puedo decir en este programa pero lo más bajo que he visto en mi vida completa o sea le han dicho cosas y eso ¿a qué va apuntado? no a reírse únicamente de la muerte de la niña sino que va apuntado a desmantelarlos psicológicamente para que él quede con un trastorno depresivo poco más las emociones que no se atreve nunca más a hablar del tema ni mencionarlo como le ha pasado a algunos a algunos ya no se mencionan más el tema porque se han enfrentado o lo han sacado por temas similares pero ya no se atreven a hablar porque es abrir el trauma que quedó encerrado prácticamente ahí y volver a abrir eso nadie quiere eso por supuesto y si te fijas cuando tú llegas a hacerte conocido se combinan dos estrategias letales que tienen los esbirros del mal digamos para llamarlo de cierta forma una es la que ya hemos hablado que es el gaslighting explica eso la vamos a explicar y después el gaslighting y el gang stalking las dos las hacen combinadas y eso es una bomba nuclear para la mente y el espíritu de cualquier persona el gaslighting es reventar a la persona usando todas las estrategias que hay muchísimas para que él dude de su propio raciocinio de su propia salud mental de sus propias opiniones de sus propios discursos de sus propios análisis y sus propias conclusiones que ha sacado a lo largo de su vida completa para desestabilizarlo psicológicamente y producirle un caos mental que lo minimice para que él en ese estado de minimización de duda de dolor de pena de tristeza de hisforia él se debilite y cambia su opinión y se permita ser dominado por el colectivo y el gaslighting habitualmente es una técnica que utilizan entonces las personas con trastorno narcisista perverso digamos o los que tienen la actividad maligna que se yo entonces ¿qué sucede con esto? que combinado con el gang stalking que es como la traducción es como ataque como en horda ataque en pandilla de la pandilla el gang es pandilla y stalking es como perseguir a alguien digamos el acosarlo es acoso de pandilla eso es lo que significa literalmente entonces ellos hacen eso primero acosándolo ellos colectivamente si te fijas ahí se paró todo el aquilarra insultar a este pobre tipo en la cámara diciéndole de todo tipo de insultos de lo más bajo inclusive como te digo le han escrito pero no no 10 ni 100 ni 1000 masivamente referente a su hija hasta que golpe más bajo que ese pero yo creo que sacudirle yo creo que hay una provocación también pero si cierra la idea cerrando la idea solamente ellos utilizan dos formas de gang stalking uno es ellos atacarlo en horda pero también utilizar a toda la gente que ya tienen hipnotizada y le dicen sabes quién por ejemplo lo grabé que dijeron para que veas que ellos dominan la cultura porque ellos ponen las etiquetas aunque sean falsas de lo que ellos quieren ellos dicen que porque él dijo que alguien se autopercibe como mujer no puede menstruar ellos dijeron que él anulaba y decía que la mujer no existía pero que es eso y es justamente lo que están haciendo es justamente lo que está haciendo la la izquierda globalista y la derecha también es anular a la mujer si son ellos los que están anulando a la mujer entonces siempre te culpan de lo que hacen ellos exactamente y esa es una de las técnicas más importantes que utilizan los narcisistas perversos en gang stalking a ver cómo funciona eso en gang stalking por ejemplo si yo soy pareja de alguien y esa persona yo cometí un error como narcisista perverso y me dice tú me engañaste tú te metiste con otra persona por ejemplo yo le digo no tú te metiste con otra persona porque tú una vez miraste a alguien y ella me dice no yo no mira a nadie y le digo no si la miraste esa es la técnica más básica de gaslighting que existe que es forzar por presión psicológica al otro públicamente y también individualmente o sea que él se auto perciba con el pecado que yo cometí y también inmiscuir a otros manipulando a otros para que los otros también lo culpen de eso para que por fuerza que veremos su psique y que él tenga que aceptar cosas que no son ciertas es clásico ahora la mejor explicación de esto que podría ser probablemente cierto o te pregunto a ti en realidad cómo se explica yo sé que mucha gente sabe la respuesta pero cómo se explica que yo no sé si tú tuviste la suerte de poder conocer las letras por ejemplo de los grupos como Intigimani estos grupos cierto estos grupos de música andina en general que bueno se identificaban abiertamente con la izquierda pero en ese tiempo tenían todo un discurso de la libertad cierto de la libertad de dejar hablar al otro de abrazarse entre hermanos de la democracia las letras de Intigimani por poner solamente un ejemplo son podrían ser la historia de lo que nosotros estamos sintiendo ahora oprimidos por aquellos que hablaban de libertad oprimidos por aquellos que hablaban del respeto a los otros del abrazo cierto de de encontrarse con el otro había mucho encuentro mucho abrazo cierto mucha democracia no crees tú que se explica todo esto simplemente y son ellos ahora los que se han adueñado como dices tú de la cultura gracias a las grandes corporaciones gracias a las universidades como la Universidad de Colombia etcétera gracias a la escuela de Frankfurt también que muchos todavía creen que eso no sucedió pero los autores están ahí está Marcuse está haber más están una serie de autores ahí que es innegable lo que pasó entonces no crees tú que cómo se explica que ellos sean los defensores de la libertad ahora y ellos están cancelando a la gente ellos están llamando a censurar a las opiniones que no importan y cuánto tiempo más van a llamar cierto a deshacerse físicamente de estas personas como lo hacen en China como lo hacen en Venezuela y en otros regímenes totalitarios esto es la hipocresía y han disparado esta basura durante 40 años por lo menos en el caso de Chile qué pasa ahí eso es una enfermedad qué tenemos ahí porque ellos deberían estar del otro lado del lado nuestro si hubiesen sido de verdad cierto bueno en una encíclica tú sabes que yo soy católico de la vieja escuela así preconciliar o sea soy sede vacantista la sede para mí no tiene papa hace mucho tiempo desde que se infiltró el mal pero recuerdo una frase del papa León XIII que decía los que tomando el nombre de la libertad se llaman a sí mismos liberales son imitadores de Lúcifer aquel cuyo nefando grito es no serviré parto con eso ahora desde en estadística inferencial que es la estadística que se utiliza para validar cualquier tipo de estudio digamos se utiliza el concepto o el término que se llama validez de constructo ¿qué es la validez de constructo? es ¿cuánto representa un concepto que yo digo? por ejemplo la verdad la libertad la libertad de expresión ¿y cuánto está conectado ese concepto que yo uso con la definición que yo le pongo? ¿te das cuenta? entonces ellos lo que hacen es hablar de forma vaga de la libertad cuando están en campaña digamos la dignidad y la libertad que no sé qué y después de que la gente dice sí yo me gusta claro ¿a quién no le va a gustar la dignidad? ¿a quién no le va a gustar la libertad? la libertad de prensa todo claro ¿a quién va a decir que no? es una cosa uno más uno cualquier persona dependiente que sea más o menos normal tú vas a entrar a su casa y tú le dices ¿qué te parecen estos valores? y te vas a decir me parecen geniales ojalá que todo el mundo vea así pero ¿cuál es la trampa? que cuando ellos salen electos después ahí viene cuando ellos viene la cuchufleta que te dice ahora te voy a decir qué es lo que significa la dignidad para mí para nosotros como partido comunista partido socialista te voy a decir qué es lo que significa esa libertad por ejemplo hoy día gravísimamente y lo digo porque estaba pito de esta plataforma que tú levantas mi querido amigo con tanta con tanto esfuerzo y con tanta nobleza la señora Mónica González que es esta periodista de CIPER que todos sabemos que está financiado por Open Society y George Soros dijo hoy día mismo lo vi yo por lo menos en las redes decía que el Estado tenía que enviar una gran cantidad de recursos para que no hubiera más fake news y que solamente hubiera una prensa que hablara la verdad ya aquí tenemos un ejemplo concreto de lo que estoy hablando ella dice que quién podría decir que la prensa no tiene que decir la verdad y que tiene que sí decir la verdad todo el mundo es excesivo obviamente pero cuál es la trampa aquí se refieren ellos por la verdad esa es la validez de constructo ¿entiendes? estamos haciendo una clase interesante Diego estamos aprendiendo formulación de proyectos y un poquito de estadística entonces cuando tú vas a hacer un estudio tú tienes que definir exactamente lo que significa un constructo o sea una palabra para un concepto ¿qué significa libertad? ya yo puedo hablar de libertad pero yo tengo que preguntar a la persona ya pero ¿qué significa esa libertad de prensa para usted? porque quiere decir que usted dice que las noticias tienen que ser veraces ya ¿cuál es la verdad para empezar? tú le pregunté a un comunista eso ¿qué te va a decir? no porque obviamente que tiene que decir que Allende no era tan malo y que Pinochet era el demonio y montones de cosas más de que el capitalismo es malo de que el socialismo es bueno de que hay que repartir que hay que preocuparse en un enfoque solamente de repartir las riquezas no de generar etcétera te das cuenta de que por ejemplo ahora mismo el discursito el discursito hipócrita de la ¿cierto? de la preocupación social ¿cierto? que ese es el clásico en la conciencia social ¿cierto? que hay que estar preocupado del otro como si a nosotros no nos preocupara el otro por algo estamos haciendo este programa otra hipocresía más pero exactamente oye pero si mira de nuevo vamos para que la gente lo cache con la cuestión de la validez de constructo ya vamos con otro un clásico el estado benefactor perfecto ¿qué significa estado benefactor? ¿a qué se refieren con estado? separemoslo en dos porque dice estado benefactor son dos palabras ¿de qué porte tiene que ser ese estado? ¿en qué consiste? ¿cuál es la lógica con que alguien puede entrar o no entrar? ¿cuánto ganan? hay una serie de conceptos que no se definen después benefactor ¿a quién beneficia? ¿a cuántos? ¿cuáles son los requisitos para ser beneficiado por ese estado benefactor? y en el fondo es inmoral todo lo que proponen si tú te pones a hacer esas preguntas y a aterrizar ¿qué es lo que significa lo que me está diciendo esta persona? te vas a dar cuenta que es un estado obeso mórbido en el cual está entrando gente casi 100% por nepotismo puro por conveniencia política ¿qué tipo de personas entran? puras personas que son antipatriotas antivirtudes antitodo lo que sea bueno ¿y a quién beneficia? a todos los que cuando salta como dicen por ahí el dicho antiguo cuando salta saltan todos los monos o sea gente que está completamente siguiendo la flauta de Hamelin con caligrafía perfecta y el que se atreva a decir algunas de las cosas que la santa inquisición comunista encuentra malo no es digno de recibir ese beneficio del estado benefactor inclusive si tú llegas a presentar ideas que sean disonantes con lo que propone este estado benefactor como lo hace que se yo Johannes Kaiser Gonzalo La Carrera Jordan Peterson que se yo da lo mismo te revientan inmediatamente y tú al tiro pasas a ser una persona sin derechos humanos pasa a ser un padre un desgraciado el otro día vi al mismo por ejemplo Axel Kaiser en un programa que habló cosas que eran políticamente incorrectas para la contraparte inmediatamente ellos estaban hablando de que la dignidad se habían enjuagado y hecho gárgaras pero intensas con la dignidad los derechos humanos con el buen trato que se yo y lo insultaron le dijeron que él era agresivo que era violento que él se reía de los demás que disfrutaba un poco más con el dolor ajeno o sea lo definen como un diablo antes de que siquiera empiece ni siquiera había terminado una frase completa y ya los tenían reventado entonces al final lo que estamos viendo querido amigo es lo mismo que tú decías es la hipocresía que significa ser hipócrita hipócrita significa una persona que dice una serie de conceptos pero que con su conducta lo significa de la forma completamente opuesta ¿te das cuenta? o sea creo que creo que se entiende ¿no? si absolutamente absolutamente volvamos a esa escena que dijiste tú porque yo me llegó ese video en la mañana al grupo de Telegram aquí en Contra Cultura se pueden suscribir buscar Contra Cultura TV en Telegram y se van a poder suscribir ahí al canal para que tengan información también que se publica prácticamente todos los días y hay un grupo la gente interactúa muy respetuosa así que está muy bueno para que se suscriban al grupo de Telegram de Contra Cultura pero volvamos a esa escena donde hoy día estaban pidiendo porque esto ya es de todos los días ¿cierto? todo apareció en Estados Unidos hace poco el Ministerio de la Verdad lo tuvieron que echar abajo pero siguen igual debajo de la alfombra trabajando con esto esto no ha parado me refiero a controlar la narrativa ¿cierto? y definir como todo aquello que vaya contra la agenda política como una noticia falsa como un fake news fake news hay de de ambos lados ¿cierto? de todas partes basta que la definición de hecho es noticia falsa una noticia falsa pero hoy día se ha definido prácticamente todo es fake news para la izquierda o para los globalistas algo que vaya en contra de su agenda política y vemos hoy día esta persona que mencionaste tú me llegó el video pero lamentablemente no salía en la descripción quién era esta persona ahora me queda claro por la explicación que das tú pero me imagino que esta persona es periodista y ahí está lo grave es como cuando ¿te acuerdas? los periodistas apoyaron en Chile a la extrema izquierda con la opción apruebo que iba por censurar y por establecer más control sobre lo que se puede decir y lo que no entonces esto es inaudito es inaudito porque te voy a contar y a lo mejor tú puedes agregar y la gente abajo que ve el programa que escucha el programa puede agregar también ¿te acuerdas? hablemos de fake news hablemos de fake news como por ejemplo cuando se decía que Chile lo estaban llenando de gente que estaba entrando por el norte y negaban esto ¿te acuerdas? después se habló de que estaban vaciando las cárceles y llenando Chile de delincuentes eso también fue una fake news en ese momento después se habló de que la gente más adelantada por supuesto que vio lo que iba a pasar de que iba a aumentar el crimen de que iban a empezar las peleas con machete en las calles a mí me echaron un video abajo por denunciar esto por información que tuve de República Dominicana un saludo a toda la gente de República Dominicana ahí tienes un par de fake news eso en su momento era considerado fake news ¿cierto? ¿para qué vamos a hablar del tema médico? que no tampoco te dejan hablar porque entonces hay una serie de 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 cosas de información que ha destapado esta agenda política antes de tiempo y por supuesto están aterrorizados de que esta información se conozca porque para ellos significa los expone porque están son criminales a esas alturas si ellos permiten todo esto ¿cierto? entonces ellos tienen miedo y ese es mi mi raciocinio respecto a esto tienen miedo de del pueblo de la gente cuando se den cuenta justamente de qué es lo que están haciendo totalmente bueno mencionar que ella es una de las personas con más poder en el mundo del especteurismo en Chile producto que fue premio nacional el 2019 curiosamente en los mismos años en que ella era directora de CIPER ¿no es cierto? y al mismo tiempo en que CIPER empezó a recibir el año anterior tremendos cantidades de millones de la Open Society y George Soros de aportes digamos en la buena onda y tú sabes que Open Society no pone la bala en cualquier parte no y decía yo vi los reportes del sitio y decía que le pagaban en ese tiempo por lo menos están ahí en alguno de los documentos que tenemos acá de que le pagaban el sueldo a los a los a los a los periodistas de CIPER entonces no estamos hablando de cualquier cosa no estamos hablando de cualquier cosa totalmente en su momento me acuerdo que habían pagos de 70 mil dólares algo por ahí en esos años que estamos hablando y en esos mismos años ella fue puesta como directora y misteriosamente al tiro se ganó un premio nacional de periodismo que se yo y ella por ejemplo todas esas cosas que tú nombraste que son pero derechamente lo que significa una noticia falsa son fake news ella fue promotora de todo eso y lo sigue siendo lo que pasa es que como ella está en la elite máxima de estas esferas del periodismo más ABC1 más de pedir digamos es muy respetada como rostro y tú sabes que muchas veces no siempre porque muchas veces digamos la verdad es por mérito personal pero la mayoría de veces ahora último se ponen las personas a debo por motivos políticos y de agenda ideológica finalmente entonces ella dice precisamente que hay que colocar grandes capitales del estado que los vamos a pagar nosotros con más impuestos por supuesto para determinar en un ministerio de la verdad qué noticias qué medios son dignos de salir y cuáles no son dignos de salir digamos algo más esto viene un tren de consecuencias porque recordemos que cuando fue el plebiscito el último en Chile de la constitución ¿no es cierto? salió la ONU hablando de la fake news y de cómo la gente tenía que aprender a diseminar digamos qué era verdad y qué no y lo único que dicen es que ellos son dueños de la verdad y que todo lo que no sea dentro de los cánones que ellos ofrecen de cuáles son lo que ellos llaman como validez de conducto a la verdad porque en realidad es solamente una serie arbitraria de datos que la mayoría de las veces son falsos y si tú escuchas cualquier cosa que no esté dentro de los cánones que ellos ofrecen es falso y ahora dicen no solamente es falso sino que lo vamos a perseguir y vamos a financiar con mucho dinero al ministerio la verdad también y todos los obedientes quiero entender desde el punto de vista psicológico si me lo permite y te puedo hacer esa pregunta que a lo mejor puede ser complicada a lo mejor no a lo mejor lo tienes muy internalizado pero qué pasa psicológicamente con una persona que entra en esta condición en una condición donde se cree dueño de la verdad eso es negar a la gente que tienes alrededor es una negación de la existencia me imagino de otras personas de las opiniones de otras personas estás negando que entre todos nosotros estamos interconectados y que nos une mucho más de lo que nos separa esa es una conciencia algo básico que tiene la gente que desarrolla una digamos así una conciencia aunque sea mediana y para eso no necesitas tener ni educación ni haber leído libros ni nada es cosa de sentarte a hablar con no sé con tu abuela con tu hermano sentir esas cosas bonitas que sentimos los seres humanos cuando estamos en contacto unos con otros qué pasa en una persona que llega a este punto y que empieza a normalizar esto dentro de sí decir yo soy superior moralmente yo voy a decidir decidir qué es la verdad ustedes se dan cuenta de la importancia la significancia de eso eso es casi ponerse además por sobre el creador cierto y el creador es una cosa que tú puedes creer o no creer en Dios pero aquí hay algo mucho más cuando uno ve el diseño de un pájaro por ejemplo o sea esta gente ciega completamente quién diseñó eso estos tipos no son capaces de diseñar absolutamente nada bueno nada hermoso ni siquiera son capaces de conversar ni siquiera tienen la empatía qué es lo que pasa en la mente de una persona si no quiero entender eso bueno creo que la misma pregunta que haces mencionas lo más fundamental que lo hemos tratado tantas veces ya imagínate son dos cosas primero por qué no todas las personas hacen lo que hacen estos tipos de seres humanos o sea por qué tú en tu casa en vez de razonar con tus hijos tus hijas tu pareja o si no tienes familia propia aún con tus hermanos con tu mamá con tu papá tú no llegas a tu casa y dices sabes que a partir de mañana yo voy a decir todo lo que cada ser humano esta casa va a hacer y pensar y creer por qué no lo haces es una buena pregunta piensa en ese ejercicio cómo te sentirías tú o cualquier persona que esté escuchando este programa qué sentirías tú si tú imaginas o simulas esa experiencia yo por lo menos me sentiría terrible sentiría que estoy anulando a los demás sentiría que les estoy infligiendo un tremendo dolor además a nivel de empatía estamos hablando solo de la empatía por ahora empáticamente siento que ellos sentirían un sufrimiento que a mí me produciría un sufrimiento que no podría soportar la verdad y por eso obviamente el ser humano se aleja de esas conductas más bien se acerca a las que produzcan por empatía bienestar en las demás personas te das cuenta hablo con mi hijo mi hermano mi hermana mi esposa le digo mi amor pero qué te hace pensar así explícame para que yo pueda comprenderte porque no entiendo lo que me quieres decir pero quiero entenderte en vez de decirle oye tú estás equivocada tú vas a hacer lo que yo quiero y aquí las cosas son así y este es blanco este es negro y listo eso es todo lo que hay que decir cómo tiene que estar destruida tu empatía cómo tiene que estar destruido tu sentido de digamos de sentir las emociones del otro para que tú le diga todo lo que es real según tú ni hablar ya de que te pasas por encima la humildad que uno tiene que tener con la creación como bien tú dijiste no yo te voy a decir lo que es verdad y si no te gusta vas a ser inmediatamente sometido a la publicidad del pensamiento que es lo que están tratando de instalar ahora eso es de lo empático pero imagínate ahora solamente ya lo empático ahora vamos a lo moral además uno no lo hace porque es inmoral así de sencillo o sea cualquier persona no lo haría es como que tú tengas un almacén y tú obligues a que compren lo que tú quieras le digas al cliente qué es lo que tiene que comer para nutrirse o sea anula la libertad y una serie de otros valores y virtudes entonces ¿qué tipo de personas son las que tienen hacen esto flor de piel estos crímenes morales empáticos y humanos han a flor de piel sin ningún tipo de repercusiones en su modus operandi ni en sus emociones y duermen como un bebé bueno precisamente las personas que tienen una merma en la estructura de su de toda su su personalidad básicamente y por eso se acuña el término trastornos de personalidad porque para que tú antes de que se llamaron así casi de paso se decía que eran trastornos de la moral los psiquiatras súper antiguos le llamaban trastornos o aberraciones de la moral después se llamaron trastornos de la madurez y fueron dándose cuenta que era más profundo todavía que solo la moral la madurez dijeron este es un asunto ya de la formación de la personalidad el carácter el temperamento de todo lo que compone una persona de su forma de pensar etcétera entonces todo el espectro del humano la forma de pensar la forma de percibir omiten el dolor y solamente ven lo que ellos quieren lograr por ejemplo esas son las características principales las emociones están suprimidas y supeditadas solamente y esto es lo más increíble de estas personas que tienen un switch que son capaces de activar sus emociones pero para el logro de objetivo se llaman emociones instrumentales ¿cómo es eso? o sea tú por ejemplo son capaces de mostrar una sonrisa así súper espontánea prácticamente pero lo activan como quien aprieta un botón que dice ahora sonreír para que la gente sienta empatía hacia mí como la Jacinta Ardempo puedo pensar en ella inmediatamente he visto esa sonrisa ahí pocas veces he visto un ejemplo tan nítido tan nítido en Nueva Zelanda ahí está exacto ya exacto entonces son capaces por ejemplo de soltar una lágrima en una entrevista con Don Francisco con Mario Cross porque digamos el periodista para que la gente sienta conexión con las historias que ellos están inventando y que en el fondo haya conexión emocional con ellos y que digan sabes que me gusta es tan espontánea esta persona tiene corazón tiene sentimientos y ellos todos lo hacen de forma instrumental ¿qué quiere decir eso? para el logro de un objetivo al fondo las emociones funcionan completamente distinto los pensamientos también porque no tienen reflexiones porque lo encuentran una pérdida de tiempo en cómo se van a sentir las demás personas cuando yo les diga que tienen que andar con un pañal en la cara o con un sombrero de payaso o con un sombrero de bufón o que no pueden dar su opinión claro no pueden pensar esto ni lo otro porque es pecado terrible y van a ser condenados por la policía del pensamiento no gastan ningún poco de tiempo en pensar cómo se van a sentir las demás personas porque esa área de su vida está completamente destrozada no existe ahora hay muchos hay muchos cuadros que comparten eso sería infinito describirlo pero te puedo decir que son todos cuadros que se llaman estructurales o sea la persona no se va a levantar pasado mañana y va a estar recuperada eso no existe y si alguien lo quisiese hacer que a veces acuden implica un nivel de trabajo profundísimo o un gran milagro que también ha sucedido en algunas ocasiones como lo hablamos fuera de cámara con el caso de Serguéi Abad por ejemplo que escribió el libro Servía Lucifer sin saberlo o Leo Sagami claro Leo Sagami ¿cuántos whistleblowers insiders que han habido? tantos y nosotros tenemos nuestro propio Leo Sagami en ese sentido guardando las proporciones con alguien que está como Gonzalo La Carrera y tantas otras personas acá en Chile y por eso hay que cuidarlo porque en el fondo son vectores de la verdad por un lado y por lo menos se expresen como se expresen eso cada uno tendrá su opinión personal cada uno se la tiene que formar instruidamente y con tiempo acorde a sus propias creencias y valores pero yo repito lo que decía mi querido profesor de psiquiatría que es apellido Kipfer que lo quiero mucho lo recuerdo con mucho cariño que él decía que prefería siempre a alguien que hablaba de forma más agreste digamos que transmitía la verdad a alguien que hable lindo y era una falacia por completo una falsa de pica cabeza yo prefiero eso siempre voy a preferir eso porque la verdad tiene un peso tan invaluable que aquí me importa tanto la forma a mí lo que me importa es el contenido de hecho estamos donde estamos como sociedad como mundo como civilización solamente por este lenguaje de puros besos y abrazos si eso es lo que están prometiendo los políticos todos los días que derechos humanos que no hay que hacerle nada a nadie cierto me refiero a los que realmente hacen el mal hemos llegado a este punto por eso por ese lenguaje ponzoñoso cierto por ese engaño que 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 lo lo el engaño viene en esa con esa lengua de miel para que todo el mundo se la trae incluso los niños como un caramelo pero yo quiero hay algo que yo no entiendo y quiero entender lo que tú por ejemplo en el caso que estábamos hablando recién que mencionabas tú de que estábamos mencionando de esta persona esta periodista que no sé ni el nombre ni me interesa pero están las declaraciones ahí y no debería ni siquiera llamarse periodista si está haciendo ese tipo de declaraciones el hacerte dueño de la verdad de alguna manera con eso estás negando la la realidad hay una negación de la realidad porque si tú entiendes la la realidad como tal vas a saber algo que hemos dicho aquí con mucha humildad siempre en este programa nosotros no somos dueños de la verdad estamos en busca de la verdad nunca nos vamos a sentar aquí diciéndoles a ustedes por ejemplo a los auditores vean contracultura porque aquí tenemos la verdad no estamos en búsqueda de la verdad somos conscientes de que somos un pedacito de de arena y que la verdad es algo mucho mayor que algo que puede alcanzar un simple ser humano como nosotros los servidores en este caso que estamos haciendo este programa entonces aquí hay una negación tácita de la realidad al emitir simplemente esas declaraciones y es más aberrante aún cuando menciona al Estado que es el Estado el Estado está compuesto por mortales por hombres imperfectos y hoy en día de la peor galaña si mira donde nos tienen además que no tienen apoyo popular todos estos gobiernos prácticamente se están desintegrando porque no tienen apoyo popular y la única manera de poder mantenerse es apresando apresando llevándose preso a sus opositores políticos y estableciendo este tipo de discurso de odio y todas estas estupideces que han inventado para poder callar a los que van contra su agenda política que va más allá de ser política porque finalmente esto ya es una guerra espiritual tenemos una desconexión con la realidad que pasa ahí cómo se explica eso tiene algún diagnóstico eso porque eso es lo que lo mismo que pasa por ejemplo y con esto termino con Gonzalo de la Carrera cuando dice un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y al otro lado saltan y no aceptan la biología la realidad esto es gravísimo sí importante lo que dice es que por un lado niegan la realidad pero al mismo tiempo también niegan a los demás a los demás seres humanos que tienen derecho a construir su propia verdad simplemente porque nacieron con ese libre albedrío natural que se lo dio Dios básicamente entonces la oscuridad que hay detrás de una persona que niega pretende él armar una realidad a su antojo con un colectivo de personas que participan en cosas que no son muy limpias en términos de eso o sea pero por un lado quieren hacer una realidad a su antojo pero no cualquier tipo de realidad porque tiene ciertas características que todos ya hemos estado viendo en los frutos por ejemplo en cada nación donde han tomado el poder o sea una aberración de pies a cabeza casi en todas las áreas o los ámbitos del humano y ahí tienes otra negación de la realidad porque para ellos es fantástico es un paraíso es un paraíso exacto y ahí te das cuenta que no solamente es distinto excelente lo que dijiste porque no solamente es distinto a la realidad que hemos consensuado los seres humanos a lo largo de estos miles de años ¿no es cierto? de que es lo que es bueno que se yo no hay que matar que se yo ¿no es cierto? no hay que codiciar los bienes ajeno cosas que todos compartimos porque nos han llevado a vivir y desarrollarnos como seres humanos a la fiesta ¿no es cierto? a lo largo de miles de años en sabio y error por fin logramos estar más o menos bien y ellos vienen a decir ya no eso no es bien yo te voy a decir que hay otra realidad pero no es cualquier realidad es un opuesto a la virtud es lo que dijimos al principio es lo que más yo estudiaba ahora que lo estudiaba San Agustín no es el pueblo de la ciudad de Dios que él decía que no tienes que ser creyente para hacerlo sino que es la gente que consensuadamente compartimos ciertas virtudes ciertos valores de vida colectiva digamos consensuados que lo hemos tipificado entre todos a lo largo de la experiencia aprendimos con las guerras aprendimos con las cosas malas y también con las cosas buenas las vamos reteniendo y las malas las vamos desechando ellos dicen no, eso no es ahora ya no ahora ya no ahora la realidad es otra ahora que tengo el poder te voy a decir cuál es la realidad y los otros y ahí viene la parte de la realidad y después viene la parte de los otros las otras personas tú, yo, la gente y además me interesa menos que cero si tú piensas distinto y si piensas demasiado distinto te vamos a amar te vamos a cancelar te vamos a difamar y te vamos a destruir y ahí te das cuenta que para que alguien pueda llevar a cabo esas dos cosas tiene que tener un nivel de grandilocuencia y una auto percepción tan patológica tan elevada tan exacerbada de sí mismo que estamos frente de te lo digo para no hacer una clase aburrida de psiquiatría que es narcisismo para arriba aquí decimos eso nosotros los psicólogos siempre decimos eso que cuando ya es de narcisismo para arriba es gravísimo es de narcisismo para arriba hay un ignorar y un despreciar al otro y un autovalorarse de una forma tan exacerbada delirante que pretenden que pueden reordenar la creación y además doblegar a los demás y me importa cero estamos hablando de algo tan grave que digamos para que la gente lo pueda comprender que es de narcisismo por arriba o sea gravísimo y esa es la gente como bien tú decías tenemos que hacernos responsables sistemáticamente los hemos puesto en los poder porque hablan lindo y fuera de cámara con Carlos hablábamos que tenemos que ayudarnos entre todos porque nadie es dueño de la verdad pero entre todos compartir lo que todos sabemos ¿no es cierto? como dice San Agustín tienes que dar lo que a ti te abunda para que puedas ser merecedor de lo que te hace falta y eso es compartir decir la verdad entre todos de una vez por todas para que la gente pase el paradigma de seguir al que toca la flauta más bonito al que independiente que la toque feo dice la verdad dice la verdad que es transparente que dice A más o menos y después y siente A y su conducta también es A y que los frutos que producen esas conductas son A no alguien que habla bonito y después cuando toma las riendas reventa todo como dice acá que le entra agua por todos lados del bote o sea hace aguas digamos ¿no es cierto? claro claro entonces si te fijas perdón termino con esto termino con esto no por favor solamente cierro con esto ¿qué tipo de ser humano? pregúntense ustedes ponganle la etiqueta que ustedes quieran si no tienen que ser profesionales de salud mental les pregunto esto porque lo que estamos hablando con Carlos es todo este último segmento de esto ¿qué tipo de ser humano tiene la aspiración de autodeidificarse o sea convertirse en un dios que dictamina lo que tienes que pensar lo que tienes que comer quién es hombre quién es no hombre cuántos tipos de hombres hay cuánto testosterona tienes que tener y ahora cuánto litio hay que ponerle el agua más encima cuánto flujo ¿qué tipo de persona tiene esa aspiración a ser un dios en la tierra? ¿qué tan mal tiene un ser humano para aspirar siquiera a eso para siquiera concebirlo aunque sea una fantasía que locura más grande ¿quién quisiera hacer eso? solamente una persona que está perturbada desde el último pelo de su cabeza hasta su espíritu su mente sus emociones la estructura de su psique por completo está impregnada por supuesto de veneno ¿qué más te puedo decir? es impresionante porque uno llega a la conclusión finalmente de que estamos frente porque aquí no solamente estamos hablando de personas que promueven esto estamos hablando de un sistema que te lleva a negar la biología que te lleva a negar la realidad que te lleva a negar al de al lado la existencia misma del lado el hecho de que le cancele su forma de pensar no le permitas expresarse es una manera de eliminación ¿cierto? es una especie de primer estadio de una especie de Gulag ¿cierto? o una isla anacino esa es la realidad entonces aquí uno llega a la conclusión de que si además tenemos un sistema que promueve esto estamos frente a un problema de salud mental gigante ¿por qué crees que los profesionales crees que muchos piensan como tú? ¿crees que algunos callan esto? ¿qué es lo que pasa ahí? porque no eres tú la única voz que habla de esto pero son muy pocos los que describen esto de manera tan elocuente como lo haces tú bueno básicamente que todavía la humanidad y espero que se vaya mejorando eso con el granito de arena de cada quien está adicta a la confirmación externa a la deseabilidad social que le llaman los psicólogos sociales a ser más aceptado que no aceptado a ser más integrado que más excluido al final esos miedos tan primitivos que están cableados en lo más primitivo y agreste de la mente humana hemos permitido que nos dominen es lo mismo que hemos hablado todo el rato al final ¿por qué la gente elige el que promete cosas más lindas en vez del que las puede concretar? porque le dan primacía a que suene más dulce la melodía que realmente las cosas que se prometen se puedan cumplir como bien dice el dicho el infierno está empedrado o sea pavimentado de buenas intenciones las puras intenciones no logran nada y ese mismo dicho tiene una completación que dice y el cielo está compuesto de buenas obras ¿no es cierto? el infierno está lleno de buenas intenciones y el cielo está lleno de buenas obras entonces básicamente creo que las personas cuando se dejan desposeer y dejan que los controles lo más básico de sí le dan primacía al miedo por sus virtudes y ahí estamos hablando del cerebro reptiliano por sobre la relación moral y espiritual de las personas yo prefiero decir la verdad qué tipo veámoslo al revés qué tipo de personas son las que prefieren decir la verdad y perder o recibir un ligero castigo o un gran castigo da lo mismo pero que prefieren la virtud el hacerle el bien el hacerle la diferencia versus las otras personas que prefieren salvaguardarse a sí mismos a costo de que finalmente se produce una masa crítica de malas acciones o de omisiones bueno creo que cada uno puede llegar a sus propias conclusiones tiene que ver con nobleza tiene que ver con muchas cosas que todos tenemos y se van a arrepentir porque cuando llegue el momento de la cosecha cuando llegue el momento de la cosecha ellos no van a recibir nada de hecho van a quedar como los que nos llevaron a este descalabro y mucho más porque esto no tiene parangón en la historia de la humanidad o sea negar la realidad como tal y todo lo que eso conlleva porque para qué vamos a entrar a hablar de esos detalles que tampoco se puede mencionar mucho aquí eso no tiene parangón en la historia de la humanidad entonces esta es la cosecha fácil el camino cortito bien cortito donde recibo un chequecito y voy promoviendo lo que me van dictando de arriba pero el péndulo ya yo veo que el péndulo se está dando vuelta nos quedan los últimos minutos amigo mío y quiero tú hablaste algo muy importante y que es volver salir de este paradigma de buscar un salvador ya sea en el político en este gran líder en estos atilas de bolsillo como dice un amigo Pablo aquí también que participa en el canal pero mucho de lo que hemos construido como sociedad y esta irresponsabilidad colectiva de la que somos parte y somos responsables no nos podemos abstraer de esto de esta responsabilidad social que tenemos todos porque aquí no se trata de echarle la culpa ni a los políticos ni a los que estamos describiendo ahora sino que todo esto es un fenómeno que creo yo en mi humilde opinión se ha producido por dejarnos ¿cierto? dejarnos y entregar nuestra responsabilidad en manos de terceros pensamos mucho tiempo que la política era para otro tipo de gente que no había que participar en ella ni siquiera ir a votar a lo mejor y con todo esto bueno los puestos de poder fueron ocupados por personas de dudosa procedencia y intenciones ¿cómo salimos de este paradigma o qué hay de malo también en este paradigma de seguir buscando estos salvadores y no entender que nosotros mismos somos y a eso es lo que más miedo y pánico le tienen en que nosotros mismos nos hagamos agentes del cambio en nuestra familia con nuestros amigos nosotros lo hemos mencionado muchas veces eso ¿cómo crees tú que se va construyendo eso de hacernos responsables y agentes del cambio y entender que aquí no nos va a venir a salvar nadie de esto vamos a tener que salir con la fuerza de la conciencia de las personas que creen que tienen más en común de aquellos que de lo que tenemos que nos separan bueno te doy vuelta a la pregunta para desarrollar la idea ¿qué es lo que hace que las personas no hagan eso? ¿qué es lo que las tiene adictas a no ser estoicos? con esto me refiero a tomar responsabilidad de todo lo que se puede tomar me recuerdo perfecto que el estoicismo para quien no lo conozca guarda muchas máximas pero una de ellas es de Marco Aurelio por supuesto que dice Dios mío dame el valor para cambiar todas subrayo la palabra todas para cambiar todas las cosas que puedo cambiar la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos eso engloba todo lo que quiero decir básicamente pero lo voy a desarrollar un poco más pero en el fondo ¿por qué la gente no toma acción? ¿por qué la gente está aletargada? ¿cuál es una de las fuentes principales que le hemos hablado tantas veces pero la repetiremos una de las fuentes principales para mantener a la gente embobada hipnotizada dormida volverla adicta a cosas que realmente no necesitan la adicción en principio es esto tú te vuelves generas una dependencia de una cosa que la persona no necesitaba pero que después de que la consume muchas veces se vuelve adicto y hasta el cuerpo la mente el espíritu la neuroquímica se la pide ¿no es cierto? entonces si tú vuelves a la gente esclava del hedonismo de pedir más y más y más y necesitar más y más y más y que tu vida dependa prácticamente de tu poder adquisitivo y de compulsivamente seguir saciando ese monstruo interno que es el ego que es un saco roto que nunca se llena pero que siempre estás persiguiéndote es como una metáfora digamos del horizonte que es que caminas un paso y se aleja dos pasos y nunca lo alcanzas al final siempre estás caminando atrás del horizonte eso es lo que es el ego y eso es lo que es el hedonismo de vivir esclavo de depender de muchas cosas que realmente no son sino una adicción entonces creo que lo que dice Marco Aurelio es muy interesante porque dice dame valor para cambiar todas las cosas que puedo cambiar y aquí estamos hablando cuál es el impacto real el espectro de impacto que cada persona tiene puede ser algo muy cerca puede ser algo muy lejano puede ser algo muy grande puede ser algo muy pequeño pero todo en sumatoria es absolutamente imprescindible porque las cosas están diseñadas de esa forma entonces en vez de esperar de la teoría que es la más pésima del mundo que todos usan que es la teoría de los dedos cruzados voy a cruzar los dedos para que salga como un candidato voy a cruzar los dedos para que alguien hable la verdad pero yo no lo voy a hacer porque me da vergüenza me da miedo que me apunten con el dedo o tengo miedo por ejemplo no sé aceptado por la manada tengo miedo de ser desvalidado o tildado de conspiranoico si el miedo domina el espectro de lo que tú eres quiere decir que estás adicto a cosas de las que estamos reportando en esta última parte entonces tienes que salir de esas adicciones con Carlos hablábamos un poco de ciertos amigos que decían o pacientes míos que decían no sé qué hacer porque le hablo a tanta gente lo que yo descubrí y todos me dicen que no pueden llegar a las mismas conclusiones que yo parece ser que yo finalmente soy tildada de una persona loca de una persona digamos fuera de sus cabales y de repente ese miedo a no ser aceptado por ejemplo hace que tú te rindas y vuelvas de nuevo a ser parte de la masa más pasiva víctima digamos de ingeniería social entonces creo que lo que dice Marco Aurelio es muy interesante porque todos deberían preguntarse realmente o pedir o trabajar para poder tener esa sabiduría que él dice para distinguir entre las cosas que realmente no controlo como el clima como lo que va a hacer mañana el señor Merluzo como lo que va a pasar mañana en Ucrania o donde sea esas cosas no las puedo controlar pero sí tengo que aprender a distinguir las que sí puedo controlar y empezar a tomar control inmediatamente de esas porque si no además por ejemplo cosas que parecen tan lejanas en lo que digo como el clientelismo del socialismo o sea ser dependiente de que el estado supla tus necesidades te van a parecer apetecibles porque tú no vas a haber aprendido a caminar con tus propios pies por ejemplo ahí estamos hablando de cosas que sí controlas y cosas que no si tú no estás haciendo no estás haciendo lo que viniste a hacer el mundo o sea cumplir tu propósito y más bien estás distraído solamente comprando y adquiriendo que se yo cada vez te vas a desconectar más de ti y te va a parecer más atractiva la idea de que te sufran tus necesidades cosas que te quita dignidad de forma inmediata versus buscar esa dignidad a través de yo mejorar como dice el coaching más antiguo del mundo porque él acuñó el término coaching que se llama Jim Brown él dice una frase muy interesante que le hemos dicho acá varias veces dice no desees que sea más fácil desea y trabaja tú por ser mejor espero que resuma más o menos lo que quiero decir y creo que eso implica dejar de quejarse y empezar a tomar el control de que todos somos vectores no hay ni un ser humano que no lo sea de una cosa o de otra la pasividad es un vector y por algo nos tocó vivir en esta época si no nos tocó vivir en esta época para quedar impávidos menos en una de las épocas más trascendentes de la historia de la humanidad de que estamos hablando exacto y al final como todos sabemos por tus frutos realmente van a reflejar y también la forma en que será en juicio tu destino y tu proceder imagínate ¿cómo quisieras ser recordado tú en el libro de esto que estamos viendo la humanidad en esta fase la más difícil pero la más trascendental como una persona que no hizo nada como una persona que no dijo nada como una persona que se escondió debajo en la cama o que siguió disimulando dentro del trabajo siendo al 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 desentendido digamos o como una persona que si se atrevió a ser un vector de virtud un vector de verdad un vector de justicia y que aprendió a decir trascender los colores políticos y todo eso y a llamar malo lo malo y bueno lo bueno en un mundo que está invirtiendo la polaridad conceptual malintencionadamente de esas cosas le llaman mal al bien y bien al mal dicen que es aberrante la creación digamos de la forma que se creó que hay dos géneros y lamentablemente si naciste con un genital y el otro no puedes hacer las funciones del otro y eso es así a eso me refiero a ser un vector del bien implica el estoicismo controlar con dignidad las cosas que cualquier persona podría distinguir y no dejarte seducir por la masa básicamente que es tan básico pero tan fundamental tan fundamental bueno yo creo que es absolutamente fundamental porque estamos padeciendo ya lo hemos dicho en varios programas justamente de todo lo que estamos padeciendo por eso por abandonar la esencia si en el fondo se trata de eso abandonar la esencia abandonar las leyes naturales no entender nuestra conexión con el creador también nos hace nos permite relacionarnos con el resto y ser empáticos llevar un mensaje que sea un mensaje de esperanza de amor en tiempos tan complicados y tan difíciles eso es lo que te da la templanza en la vida tratar de encontrar los puntos de encuentro con las otras personas en vez de encontrar los puntos de divisiones para que no se perpetúe el mal porque finalmente amigo mío creo que el objetivo principal de esto y lo hemos dicho muchas veces también es provocar esta provocación infame en nombre de la libertad en nombre del bien común para que otras personas actúen con violencia cuando tienen en realidad tienen la capacidad digamos al menos la búsqueda moral o la moral para poder reconstruir un mundo mucho mejor del que tenemos hoy en día yo creo que hay mucho de provocación querer provocar querer llevar a la gente a la violencia lo dijimos en unos programas anteriores no pasó ni una semana y era eso mismo lo que estaba pasando se los advertimos le dijimos aquí están buscando están polarizando la sociedad aún más porque llegó el tiempo de efectuar persecuciones políticas y por lo tanto ahí incentivan el discurso también del otro lado el que usted cree que es el de su lado se incentiva para poder llevar a un extremo esto y empiezan a provocar también aquellas personas que creen que pueden caer en la trampa por lo menos esa es mi lectura no sé qué opinas tú amigo mío pero creo que ha sido un excelente programa de aquí en el podcast de Contra Cultura estoy completamente feliz siempre de escucharte amigo mío con tanta atención estaba calladito escuchándote porque me me inspiró mucho lo que me dijiste creo que es un programa el del día de hoy fue bonito entregamos un contenido juntos que que se resume en lo que tú dijiste sigo con la idea del estoicismo cierro con la idea de que dice que mejor venganza cuando el mal está presente es ser diferente a ese mal que te causa el daño ser el opuesto ese daño y creo que esa es una máxima que implica el tomar acción y yo creo que hoy en día es un acto de profunda valentía digamos el vivir acorde a la virtud porque justamente eso es lo que nos quieren quitar no por nada lo quieren hacer así es bueno yo simplemente estoy muy agradecido vamos a compartir este programa vamos a hacernos el favor de propagar un poco de información que sea sensata que busque el acuerdo que trate de destapar las falacias y las mentiras y llame a la reflexión en momentos tan complicados así que vamos a compartir este programa vamos a darle like y queremos escuchar por supuesto sus comentarios nos van a servir también si tienen alguna pregunta o duda para ver si podemos recoger esto en algún otro programa aquí con Roberto García Roberto García está de vuelta en Chile les conté su escapada de su huida prácticamente de la zona de guerra en pleno conflicto en Ucrania está atendiendo está atendiendo en su consulta voy a pasarte yo el aviso Roberto porque tú haces un trabajo extraordinario y creo que la gente siempre tiene nunca ha tenido muy claro cómo ubicarte tú eres muy siempre no creo que lo único que te interesa lo último que te interesa es el dinero a veces entonces voy a y es necesario que uno también promueva su trabajo así que lo quiero promover yo cómo la gente te puede ubicar para los que quieren atenderse contigo a través de una consulta virtual me imagino que es el modo que estás trabajando por lo que me has contado sí yo creo que en este mismo podcast amigo mío vamos a dejar nuestros datos mis datos digamos de contacto pulgados abajo en la descripción en la descripción del video va a ser más fácil para que puedan acceder hacer un copy paste en su email me pueden escribir por mail me pueden encontrar en twitter pero ya saben que mis cuentas me las cierran cada un mes más o menos así que puede ser por mail puede ser si quieren me pueden agregar a facebook yo no tengo ningún problema porque mi vida es transparente así que dejamos los medios de contacto abajo y bueno el que necesite ayuda yo siempre voy a ser la persona más encantada de poder responder y tanto sea para una consulta profesional como si quieren escribirme alguna duda puntual yo siempre respondo aunque me demore un poquito porque yo amo mi trabajo tanto como nuestro querido Carlitos ama el suyo así que nada Carlos muchas gracias a ti ya hay un hay un mail de contacto cierto aparte del que vamos a dejar abajo que probablemente sea el mismo pero da de todas maneras en los datos de contacto da el correo electrónico aquí si puedes deletrearlo si tengo dos mail uno es rob.garciaf arroba gmail punto com rob r o b larga punto garcia que es mi apellido después f arroba gmail punto com y el otro es ps rob garcia arroba yahoo punto com los dos funcionan siempre ps rob garcia arroba yahoo punto com cierto el otro es el 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 yahoo es ps rob garcia arroba yahoo punto com y el otro es rob punto garcia f arroba gmail punto com bueno clarísimo los vamos a dejar abajo pegados en la descripción del video todos los videos tienen una descripción y ahí van a poder encontrar esta información y también aquellos que quieran apoyar este programa que quieran apoyar a la prensa alternativa a poder seguir generando más contenido bueno te voy a estar muy agradecido y abajo también vas a poder encontrar los enlaces para poder hacerlo a través ya sea de dólares pesos chilenos la gente que nos ve en chile la gente que nos ve desde argentina y otros lugares desde españa también lo pueden acceder a través de dólares a través de criptomonedas hay cuatro enlaces y ahí van a poder encontrar están todas las formas de pago si no les sirve un enlace porque no no está la manera en que lo pueden hacer bueno busquen otro enlace y les aseguro que van a poder tener la manera de apoyar este trabajo bueno sin más que decir y que Dios los bendiga que sea hasta una próxima oportunidad este ha sido el podcast de Contra Cultura chao chao nos vemos en un próximo programa de Contra Cultura de Contra Cultura